Con una inversión que llega a los mil billones de pesos, la unidad de víctimas aprobó 16 proyectos de infraestructura para cuatro municipios de la zona del Catatumbo, proyectos relacionados con deporte, infraestructura vial, recreación y deportes. Los municipios previsados son Abrego, Teorama, San Calixto y Convención, donde a través de la unidad de víctimas se entregaron materiales para la construcción de escenarios deportivos, sedes educativas, restaurantes escolares y vías en aras de mejorar los procesos de convivencia y la construcción de paz en estas zonas de difícil acceso. Estas iniciativas se implementaron en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario con la entrega de materiales para la construcción de escenarios sociales, deportivos, sedes educativas, restaurantes escolares y vías, aportando además a mejorar los procesos de convivencia, reconciliación y construcción de paz en estas comunidades afectadas por la violencia. Los enlaces territoriales de víctimas destacaron que esta entrega que hace parte del programa de retorno y reubicación y con la puesta en marcha de estas obras, mejora las condiciones de tránsito de las vías y genera espacios seguros adecuados para los habitantes de las comunidades vulnerables. Estos proyectos han traído un beneficio o han brindado un beneficio mejorando las condiciones de transitabilidad en las vías y también generando espacios seguros y adecuados para los habitantes de las comunidades. La verdad que estos hechos generan paz en estas comunidades y traen grandes beneficios a las víctimas del conflicto armado. Entre las obras que se destacan está la construcción de dos salones comunales en las veredas La Marina y San Roque en San Calixto, la construcción de dos restaurantes escolares en las sedes educativas rurales Puente Azul y Mata de Tilón en Teorama, la construcción de dos canchas multifuncionales en la vereda El Llanón y Aguitapavés en Ábrego, además de la adecuación del polideportivo El Guamal y la solución de vivienda para 13 familias en esta misma zona rural de convención.